Estamos haciendo una campaña para recaudar dinero para hacerle dos tipos de cirugías que él necesita, que es para el mes de febrero, pero bueno, son de muy alto costo. La primera cirugía me sale 5.000 dólares y la segunda cirugía me sale 8.800 dólares. Estas cirugías son en el Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Qué es lo que padece Lucas? Lucas padece escoliosis congénita grave, tiene atrofiado el pulmón derecho y dilatación en el riñón derecho, todo producido por su misma escoliosis. Necesitamos hacerle estas cirugías para evitar que él se siga inclinando más, porque él ahora ya tiene 10 años y empezó a crecer y a desarrollarse. Entonces es como que le causan muchos dolores, tiene muchos dolores musculares, dolor de piernas y bueno, todo eso de su misma escoliosis. Entonces necesitamos operarlo para que tenga una mejor calidad de vida. ¿La gente ya ha comenzado a colaborar con ustedes? Sí, nosotros hemos empezado esta campaña, era como dos semanas atrás. Empezamos con rifas y ya hemos vendido y seguimos vendiendo rifas. Vamos a seguir haciendo todo lo que se pueda para recaudar, ya que es mucho dinero. Y tenemos para el Mercado Pago, tenemos el alias que es ayudemos.a.lucas, que el que quiera transferir lo que sea va a ser bienvenido. Bien, ¿algunas redes sociales también para que la gente pueda conocer? Sí, está en Facebook y está en Instagram también, lo pueden buscar ahí como Lucas, Aguilles Lucas y ahí le va a salir el Instagram, que ahí subimos todas las historias, subimos todo lo que está el presupuesto, de lo que sale la cirugía, está la historia clínica, está todo. ¿De parte del gobierno reciben ayuda, han buscado ustedes? No, hasta ahora solamente he presentado en el Consejo Deliberante una nota y bueno, me han llamado y me han quedado a volverme a llamar para darme novedades y he presentado en la Intendencia también, he presentado notas, pero bueno, estoy esperando respuestas. ¿No tiene obra social Lucas o sí? Sí, él tiene, nosotros tenemos OCEP, pero estos honorarios van por afuera de la obra social, estos son los que me cobran a mí solamente el italiano, que es por afuera de la obra social, no tiene nada que ver con la obra social. ¿Cómo es la vida hoy de Lucas? Y la vida de Lucas, hay días que él está bien y hay días que lamentablemente sufre bastante de los dolores, hay días que no se puede levantar directamente prácticamente de la cama por sus dolores de pierna o dolores de columna, ha tenido problemas de cervical, todo por lo que va creciendo, obviamente la columna se va doblando más y entonces son los dolores mucho musculares. Así que es un niño que no puede hacer mucho deporte porque se cansa, porque siente dolor, no puede caminar mucho, o sea, tiene varias cositas que son medias complicadas, pero dentro de todo la va llevando.